Y me recuerda un poco a esta cancion de Liso, ahorita te digo ¡AMO CLASER! Este álbum esta buenisima ¡J*** de madre! Adios señor chingus, como esta el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Lo prometido es deuda comadres Aquí esta mi video reaccion al nuevo video musical de Curl Generation Llamado Forever One Ay no saben ustedes como me he tenido que aguantar Porque no les habia podido grabar el video Pero ya, salio hace 16 horas este video He recibido muchos comentarios y muchos mensajes a través de la Instagram Que me va a encantar Que esta bien buena la cancion Que el video musical esta espectacular Miren despues de cuanto tiempo volvemos a ver reunidas a estas señoronas Ya vi la portada y la portada se ve espectacular Es la icónica pose de las Girls Generation Todas juntas Ay pareciera Jessica pero no es Jessica Evidentemente no es Jessica Te imaginas señor productor Que traga tra tra de repente nos pongan a la Jessica ahí Que nos las pongan en pantalla verde Como pusieron a Lisa En el video con DJ's Day Con la Megan de Stallion Y con el otro señor Ozuna Esa pose en la que terminan todas juntitas como panal Es muy de ellas Esa y la de donde salen todas formadas como en V hacia atrás Y salen todas así También es muy icónica Una disculpa de antemano Vayan bajándole tantito a su televisión A su teléfono Si tienen audífonos Bájenle Porque harto grito seguramente va a haber en este video Entonces miren Advertidas están Yo no me hago responsable de timpanos chingados Póngale la intro Este es un momento dentro del canal eh Porque dependiendo de como esta esta cancion Aquí dentro del equipo interno de chisme coreano Osea el señor productor y yo Vamos a ver si cambiamos o no La cancion de la intro A ver La Yoda es la primera que sale La Yoda es la primera que sale La Yoda es la primera que sale Demostrando la gran boca Me encanta este escenario La Sojon que guapa Muy verano El look Que Yona cantando Le dieron mas lineas Me encanta La Sony Que guapa Se hizo algo La Sony Ok Me gusta Jueguen Ok Es Es que Están a la moda Seremos por siempre Everyone 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 El Hay muchas referencias A muchos videos Holiday Ahí salió Holiday Oiga no supera a Sojon Que guapa Se ve de rubia Es que estoy asi No se ni que decir Ay Me canta llore Es muy Curl Generation La cancion Es muy rosa Me encanta Me encanta Ese escenario principal Que les pusieron Tengo que escuchar El album Seguramente va a haber Otro tema De promocion Como lo opuesto A este El premio De Sojon Ese es el corazon De Sojon Ese Eso es de The Voice Eso es de The Voice Eso es de The Voice Esa es una Referencia De The Voice Wow Que sincronizada Siguen Este es un 15 Ahí sale Si es un 15 Tienen 30 años Ay la ayuna Que joven se ve Es que todas se ven Muy Girl Generation Te acuerdas Espérate Tenemos que comentar Te acuerdas Que yo te dije Que este regreso Yo la esperaba Como Ya no tan chavitas Como de señoras Me dieron un cachetadón De melóxico Que jóvenes se ven Es un regreso Muy queriéndole Entrar A la nueva generación Es un sonido Muy de ellas Es un sonido Es que eso me encanta Es que A mi es lo que me gusta Tanto de Girl Generation Y me encanta Que SMT No haya querido Imponerles Un nuevo estilo musical Porque Pues Sabemos ahorita Cual es el estilo musical Que esta manejando La agencia Como este estilo Demasiado De combinar Muchas canciones Que de hecho Girl Generation Ya lo tuvo Ellas fueron las que Iniciaron con este pedo Dentro de la agencia Con Adgaraboy No estamos viendo Que sea un sonido Que se parezca A Super M Que se parezca A NCT Que se parezca A ESPA No es un sonido Que se parezca A Red Velvet No es un sonido Que se parezca A los recientes lanzamientos De SMT No Sigue siendo El sonido De Girl Generation Y eso me encanta Porque ellas tienen Un sonido Muy pop Muy particular No es ese sonido Demasiado Electronico Como Una fusión Ahí media rara De SMT No La coreografía Y el estilo visual Es de lo que se está Haciendo en el K-pop Ahorita Es de lo que están Haciendo todos los grupos De K-pop Y yo cre Mira la verdad Es que yo siendo muy honesta Creí que iba a ser Una canción Pues enfocada Únicamente al fandom Que sabemos Lo que esperamos De ellas Pero no Es una canción Que si busca Penetrar las listas Musicales de Corea Es una canción Que si busca Posicionarse Nuevamente En las listas Y posicionarse En el gusto De todo el K-pop No es una canción De añoranza O sea La letra es muy Si aquí vamos a estar Todas juntas La letra si es una oda Al fandom La letra es una canción Para celebrar Los 15 años De Cruiser Generation Y para agradecerle Al fandom Porque dice Siempre vamos a ser uno Siempre vamos a ser las mismas Y gracias por este amor Y chalala Pero El ritmo musical Si es una canción Pensada Para competir Si es una canción Pensada En Oigan Ya tenemos 30 Pero no porque Tenemos 30 No quiere decir Que no estemos A la moda Y lo demuestra Visualmente me recuerda Muchas cosas Que se están haciendo En el K-pop Desde el año pasado Hasta ahorita Ahora La vibra de la canción No es una vibra Como lo fue Lil Touch No es una vibra oscura No es una canción rock No es una canción urbana De hecho Ni siquiera tiene tintes De algo urbano Es toda la esencia De generación de niñas Este grupo Super rosa Bien portado Super estética Super fancy Super femeninas Todo muy adiós Es toda la esencia No hay ningún rastro De algo urbano Lo cual me encanta Te mentiría Si te digo que no me encanta Me gustó muchísimo Porque me recuerda A todo eso Que hizo que yo Me enamorara del grupo Me están recordando A lo que es Girls Generation Un grupo super femenino Super positivo Super rosita Como muy colorido Con muchas cositas Esta canción Entra en la línea De lo que fue O en la línea De lo que fue Girls Generation De la línea De lo que fue Into the New World Kissing You Chocolate Love Dentro de todas Esas canciones Incluso te diría Que está un poquito En la línea De las canciones Que vienen dentro Del track list De Mr. Mister Que son como Canciones De baladas Bailables Para mi son Baladas bailables Porque no terminan De ser canciones Electrónicas Demasiado poderosas Que dices Punches 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 Y el rabia Así No Es una canción Muy bailable Es una canción De hecho Como con Algunos sonidos Disco Pero fusionado Con el pop Con el pop De los 2000 Mira Si esta canción Hubiera salido Hace dos años O hace tres años Me hubiéramos dicho WTF Está como fuera de moda Porque no estaba Tan de regreso En los 2000 Pero ahorita Que la tendencia De los 2022 Es el regreso De los 2000 Es una canción Que dices Claro Claro Yo se necesitaba Más Entonces Auguro Con razón Todo el fandom Dice Te va a encantar Con razón Todo el mundo Así esta como Es que están ellas Seguramente Vamos a tener Otra canción De promoción También Porque normalmente Eso hace Girls Generation Siempre saca dos canciones O por lo menos Dos videos Viene como esta otra Contraparte La otra parte Como más oscura De Girls Generation O como un poco Más atrevido No podemos decir oscuras Porque ellas nunca Han sido oscuras Pero así como un poco Más atrevido Un poco más sexy Como lo fue Yutin Como lo fue Ron Devil Ron Que también Es la contraparte De Oh Hay una parte En la que sale Como en un Plato giratorio Rojo Y eso es Una referencia Clarísima A The Boys Porque The Boys Inicia con Yuna Entrando como A una cueva De cristal Bueno es como Una cueva Así media rara Y levanta un cristal Donde ahí Se ven Las demás integrantes Y el fondo Es rojo Y están callados Nada más que En The Boys Caen pétalos Y aquí están cayendo Como confetis De doraditos Pero hasta El slow motion Que le pusieron A The Boys También trata Como de emularlo Forever One También sale Un libreto Con Holiday Que es el lanzamiento Del décimo aniversario Y por ahí Hay referencias A otros videos musicales Hay referencias A Party Por ejemplo La parte del avión Donde sale Tiffany Es muy Party Ahora Algo que si he de decir Es que La linea visual Continúa De Holiday Night Por ejemplo Holiday Fue muy De este tipo De colores Muy retro Aunque en su momento Como que no pegó tanto Pero ahorita Que si estamos Como en esta onda Donde lo retro Es moda Aquí en este video Hay una fusión De entre colores Pasteles Y colores brillantes Que es muy característico De The Curse Generation Ahora El maquillaje Que les pusieron Es tendencia total Muy al estilo De Euphoria Me encanta Y la ropa Este primer conjunto De ropa Donde salen Con los suetercitos De Chanel Con los shortcitos Es como una referencia A Genie También Porque en Genie Vimos ese conjunto De shortcitos Es que hay muchas referencias A Holiday No se si porque Fue el décimo aniversario La construcción Del escenario Los bordes Redondeados Las luces Neón arriba El fondo de atrás Rosa Iluminado Es como muy estética De los años 50's Como muy retro De lo que se suponía Que iba a ser el futuro También esas ventanas Redondas Es mucha referencia A la moda retro De los años 50's 60's También las bolas Esas como disco Que se ven en el fondo ¿O nos estarán mostrando El universo de Holiday? Aquí les voy a poner El fotograma Donde la pause Y en la parte de arriba Le voy a hacer zoom Y se ve La fotografía Que utilizaron Para las promociones De Holiday Miren Es esta misma foto La que está arriba Aquí se ve más claro Aquí te lo voy a poner Es la misma Este video está Dentro del universo De Holiday Lo cual me gusta ¿Saben por qué? Porque las promociones De Holiday Terminaron bien rápido Y Holiday Necesitaba Holiday Night Que es el álbum Necesitaba más promociones Me está recordando Mucho a otros grupos No quiero nombrar grupos Pero me está recordando Muchos grupos De K-Pop femenino Actuales Desde la coreografía Porque esta coreografía Es demasiado tierna Ni siquiera es una coreografía Como provocativa Es una coreografía Muy tierna Y me recuerda A varios grupos Y por un momento Mi cerebro Es lo shock Porque dije Estoy viendo A tal grupo Ya en este concepto Más como glamuroso De Hollywood Se ven Ya un poco más grandes Definitivamente Pues ya También tienen sus 30 Soy yo A la parte En la donde Zuni va Dentro del auto Es referencia A Tati Seo A Twinkle Ellas siempre han sido De mucho movimiento Con el brazo La mayoría La mayoría De sus coreografías Se centran En En ver Que tan estéticamente Están Proporcionales O sea Brazos largos Y piernas largas Me encanta Que hasta el logotipo De SMTGV Está adecuado Al color De K-Generation Amo Les decía yo Que algo Que el público De Corea Siempre le ha Alabado A K-Generation Es la sincronía De sus coreografías Lo bien sincronizadas Que están Y aquí se puede ver Llevan Cinco años Sin promocionar Juntas Ya ni siquiera Viven juntas Ya no ensayan juntas Ya sus agendas Dificultan Que se puedan ver juntas Pero aún así Lo bien que se conocen Hace que estén Bien sincronizadas Dentro de Del video Ah ya salió El álbum A ver Espéranse Vamos a escuchar Por lo menos Un par de canciones Del álbum Me voy a poner Audífonos Voy a buscar En la lista De K-Pop En que posición Ya está Forever One En el número uno Ya se adueño De Spotify Ya superó A 80's A X-Tri Kids A Itzy A Nayeon A Seventeen Está en el número uno Está en el número uno Le está yendo muy bien Vamos a escuchar Looking Like That Ok Es Muy Es muy ellas Looking Like That Está muy buena Es muy brillante A ver Vamos con otra Seventeen Seventeen es una balada Ajá Seventeen es balada V-Line 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 Esta me recuerda A una canción De Mr. Mr. Por la intro Wow Esta canción me encanta V-Line Me gusta V-Line 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 Ay no sé cómo se pronuncia Uy Le voy a dar corazón Ay me urge video de esta Quiero Quiero escuchar el coro Balin Balin W-Line Yeah Yeah V-Line Me gusta B-B-B-Balin ¿Cómo dijo? Balin 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 A ver You better run Uy Amo esta ¿Qué? Me está encantando You better run Está bien buena ¿Qué? ¿Qué? Debo ¡Ah! ¡La estipo Allé! ¡Wow! Claramente Una referencia A run Devin Run Closer ¿Cuántas canciones tiene? Son 10 Wow Me encanta Que se me haya invertido Closer Closer Es una balada No Closer Me encanta No es una balada Amo Closer Este álbum Está buenísimo Está buenísimo Con su Madre Quiero el coro De Closer Este álbum Me recuerda Cabrón Cabronsísimo A Mr. Mr. Trae mucho sonido De Mr. Mr. Es como muy Punch 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 Closer es muy buena Es entre una balada Ricochona Vamos a ver Mood Lamp ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa? Esa sí es una balada Summer Night A ver Summer Night Wow No puede ser Wow El sonido Como que el tempo Va como de balada Pero Pero el beat Está poderoso A ver Freedom Hasta las baladas Están ricas El sonido De Girls' Generation Siempre ha sido Medio Soul Medio Como ahí Un poco R&B El El modo En el que cantan Ellas Como Hay mucha influencia De Jazz También En el sonido De Jazz Y eso Lo hemos visto Siempre En todos los álbumes Normalmente La canción De promoción O suele ser Muy pop O suele ser Muy electrónica Pero Siempre El resto De las canciones Que vienen Dentro del tracklist Tienden a Tener Mucha Mucha Influencia Del Jazz Mucha influencia Del Soul Del R&B Ok Freedom También es una baladita Uff 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 Espérate Freedom Es como una baladita Pero el coro Espérate Ahí viene Dale Dale Tiffany Uff Sabes que Estoy escuchando Y es muy beat De Tik Tok O sea Los coros Están muy poderosos Para pegar Y sin pedo Estas canciones Se podrían hacer Trends En Tik Tok Hasta ahorita Estoy cayendo En cuenta Que si Los coros Están demasiado Tik Tok Porque Si bien Por ejemplo Freedom Empieza como un poquito Lenta Como una baladita Pero en el coro Explota muy bien Y me recuerda Un poco a esta canción De Liso Ahorita te digo Como se llama La que se hizo Apenas tendencia En En Tik Tok Mira ¿Ves? ¿Ves? El álbum Está pensado Para volverse tendencia El álbum Si está muy pensado Necesito saber Quienes son Los compositores Y los productores De este álbum Es que es por eso Porque la tendencia De la música Ahorita Es ser retro Entonces trae Toda la influencia Retro Me encanta Si me recuerda A esta canción De About Am Time De Liso Está Está muy bueno Que vean un adado No creí que iba a escuchar Todo el álbum Completo ahorita Wow Está muy genial Hermanas Vayan a darle Una oportunidad A este álbum Si ustedes Que no conocen A Girls Generation Piensan que por ser Un grupo de la segunda Generación No va a estar bueno Está bien bueno Está buenísimo Este álbum Me atrevo a decir Que está mejor Que Lionheart Y mejor Que Holiday Night Hermanas Yo estoy muy contento Por su regreso Me gusta verlas Y me gusta tener Música de ellas Definitivamente Voy a escuchar Todo el álbum Completo de estos días Así que hermanas Gracias por ver este video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Música de fij specialist